Otra muerte, otra muerte en la vez. Inhala cocaína desde que era un quinceañero. Sirvió en el ejército. Purgó siete años de condena en el penal Sarita, Colonia, por el delito de hurto agravado, y tras recuperar su libertad, despertó su cruel y violento instinto asesino. ¿Cuál es que intervenió la policía? Este, porque resulta, resulta este asesinato en la policía. Es Jonathan García Rodríguez, alias Galgo, el rostro de la misma muerte en los arenales de Pachacútec, Ventanilla. La madrugada del último lunes, el ex recluso volvió a jalar del gatillo y tomó la vida de un joven de diecisiete años. La central de Ventanilla 360 recepciona una llamada, donde indican que a una persona le habían disparado. Inmediato, pues, se pone en ejecución, se le comunica al patrullaje integrado, llegan al lugar donde pueden apreciar que hay una persona atendida en el pavimento, con un impacto de bala en el pecho. De un solo disparo al pecho, alias Galgo, sesgó la vida de Jefferson López Vera, pero el matador no habría actuado solo. Y los testigos, pues, han reconocido como el autor del homicidio, en agravio del menor, a estas dos personas. Me refiero a Anthony Pastor Pérez y Jonathan García Rodríguez, alias Gago. En tiempo récord, agentes del de Pinkri Ventanilla capturaron a este espigado criminal de metro ochenta de alto, cuando pretendía ocultarse en la casa de su amante. Su cómplice, Anthony Pastor Pérez, alias Prince, también corrió con la misma suerte. ¿Vas a cantar o vas a cantar? La víctima de diecisiete años caminaba por aquí, rumbo a su vivienda, en la zona B3, aquí en Pachacútec, Ventanilla, cuando es interceptado en ese lugar por el sicario. La policía investiga si es que este sujeto, además, estaría inmerso en otros crímenes. Panamericana Televisión llegó hasta el velorio de Jefferson López, pero sus amigos bloquearon cualquier acercamiento con la familia. En sus propias palabras, nos confesaron que en este pedazo de tierra, el que habla se muere. También él presenta antecedentes por delitos de homicidios, por lesiones de armas de fuego. También tenemos conocimiento que esta persona habría participado en el homicidio de Isaac Espinosa, el hecho ocurrido el primero de enero de 2022 en Pachacútec. Para la policía, el sujeto de gorra negra que amenaza empuñando su pistola y con el brazo extendido hasta en tres oportunidades es alias Galgo. La cuarta vez jaló del gatillo, provocando la muerte de Isaac Espinosa Abarca, de 20 años. Aunque ahora intente negar su participación en los hechos de sangre y muerte, la pericia de absorción atómica realizada por la dirección de criminalística de la policía arrojó resultado positivo para alias Galgo. De igual manera, este alias Galgo habría participado en el delito contra la vida del cuerpo y la salud, lesiones graves con proyectil de arma de fuego en agravio de Víctor Alan Burgos. Esto fue el 10 de abril de este año, del presente año. Según esta madre, cuyo hijo fue acribillado en marzo pasado, aquí los niños crecen entre balas y muertes. En donde volver a casa, sano y salvo, es casi una bendición. Pues que ya no regresa, o yo también no regreso. O sea, me voy con miedo, ¿no? No, 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 no. Incluso las imágenes del crimen de Isaac Espinosa ocurrieron en el frontis de su vivienda, a solo dos cuadras del asesinato de Jefferson López. Estos eran los dominios de alias Galgo, rencillas que se arreglan con plomo en el pecho. Estas dos personas, pues, pertenecerían a una banda dedicada a tráfico ilícito de drogas y a extorsiones aquí en la zona de Pachacuti Alias Galgo y su cómplice continúan detenidos en el de Pinkri Ventanilla En donde se vienen juntando todas las pruebas científicas para que este frío ampón de pulso firme y sin remordimientos Regrese a prisión y esta vez reciba la pena máxima Mientras que los vecinos exigen la intervención de las Fuerzas Armadas para recuperar lo que alguna vez fue una zona tranquila En la que soñaron podrían vivir en paz y ver crecer a sus hijos y no enterrarlos antes de que alcancen la mayoría de edad